de Dorado mañana, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 41-20 para este sábado 15 de enero, supervisan el sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte, encuentren su punto Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.com Muy atentos, ganadores Dorado mañana, su número está aquí, 9-7-5-1 9-7-5-1 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores felicitaciones, todo el fin de semana juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo, feliz día.